Gracias, diputada presidenta, compañeros, compañeras. Celebro de igual manera que las diferentes fracciones parlamentarias que presentaron una ley anticorrupción siguiendo los parámetros federales hayan logrado llegar a un acuerdo el día de hoy para avanzar en la primera etapa, como bien decía mi compañero diputado Raimundo. Los tiempos, obviamente, es lo de menos, lo importante es que se hagan las cosas. Pero yo quería decir un comentario aquí en el Pleno en materia de la ley anticorrupción. Triste el tener que estar legislando leyes en materia de anticorrupción cuando lo que necesitamos es una cultura y no una ley, una cultura anticorrupción que empiece en las escuelas. Si el día de mañana vamos a ver otros temas y como diputados lo único que vamos a hacer es hacer leyes para lo que no entendemos o para lo que no podemos controlar. Qué tristeza. Necesitamos generar una cultura con nuestros niños en contra de la corrupción. Eso es lo que nos va a generar el no tener que hacer leyes anticorrupción, el no tener que estar generando más presupuestos para estar nombrando más personajes y más cargos y más oficinas. Cuando allá afuera, en el campo, la gente necesita maíz, necesita tractores, necesitan escuelas, necesitan tantas cosas. Vamos a reflexionar. Es un gran paso para Quintana Roo la ley anticorrupción, pero no es suficiente. Necesitamos una cultura en contra de la corrupción. Es cuanto.